La Asamblea tiene plenos poderes de la Asamblea Los poderes y de hecho, los actos, todos los actos que en estos ocho meses vaya haciendo la Asamblea Constituyente serán totalmente válidos y nadie podrá poner recurso alguno contra estos actos porque la Asamblea es de plenos poderes. Si por ejemplo la Asamblea decide cesar en sus funciones de los diputados, estarán bien cesados, se van. Pero hay una cosa que tienen que tener en claro. No es que desaparece el Congreso, ni mucho menos, porque una democracia no puede subsistir sin los tres poderes. Entonces lo que la Asamblea Constituyente podrá hacer es cesar a los diputados que están en funciones, pero no podrá desaparecer el Congreso. Entonces, tendrán que las funciones del Congreso o bien encargar a otra instancia, o bien llamar inmediatamente a algún tipo de elecciones, o bien crear algún organismo especializado para que se haga cargo de legislar y fiscalizar mientras duró la Asamblea. En fin, eso ya resolverá la misma Asamblea Constituyente. Pero no es que la Asamblea Constituyente dice que se disuelve el Congreso y Ecuador se queda sin Congreso. No puede hacer eso. Lo que podrá hacer es disolver a las personas que están en el Congreso, sacar a todos esos diputados y encargar las funciones del Congreso a otras personas o a otra instancia mientras dure la Asamblea o mientras se reestructure el Congreso. Además, ¿por qué? Miren, el Congreso como institución no es malo. O sea, una democracia no puede existir sin un Congreso, no puede existir sin una Corte Suprema de Justicia, sin un presidente. Ese es el modelo que estamos viviendo, un modelo democrático y así tenemos que funcionar. Entonces, lo que tiene que hacer en este momento la Asamblea Constituyente es poner reglas claras para reforzar ese Congreso y para que las personas que vayan a ese Congreso sean realmente representativas y sean que trabajen por legislar y por fiscalizar, que son sus funciones. Entonces, lo que decía aquí la compañera que les escuché un momento, los pelos poderes de la Asamblea van por ese lado. Ella puede hacer esto y esas decisiones son firmes, pero esa es la una tarea que puede hacer. Y la otra es, la nueva Constitución que cree, como les decía, tiene que ser aprobada después del referéndum porque así lo manda el Estatuto. Entonces, más o menos por junio del 2008 estaremos yendo a un nuevo proceso electoral para aprobar la nueva Constitución que la Asamblea nos presente. Y si esa Constitución en referéndum no es aprobada, pues no ha pasado nada. Se regresa al día de hoy, se ha perdido un año de trabajo absoluto. Entonces, el proceso no es tan simple ni se acaba el domingo, ni en agosto, ni en junio cuando se acabe la Asamblea. El proceso va hasta que la ciudadanía decide el referéndum que quiere o no quiere esa nueva Constitución. Y lo que es, peor aún, tampoco termina ahí, no se crea que termina ahí. Porque una vez que se apruebe la nueva Constitución, recién viene una lucha muy fuerte que será implementar lo que la nueva Constitución manda. Y ahí será una lucha tanto del Ejecutivo, cuanto de la ciudadanía, para apoyar que todo el trabajo de la Constituyente y todo el proceso que hayamos vivido por un año y pico no quede en nada. No quede simplemente en una letra muerta, que sea un nuevo libro, por más lindo que esté la Constitución. Por favor. ¿Qué hay que cambiar de la Constitución, básicamente? Una Constitución tiene dos partes principales, que es la parte declarativa y la parte orgánica. La parte declarativa de nuestra Constitución actual es muy buena, es una de las mejores constituciones de América Latina, muy de vanguardia, tiene una parte de lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, magnífica. Creo que no hay mucho que cambiar en eso. Sin embargo, lo que tenemos que cambiar en nuestra Constitución es la parte orgánica e institucional. ¿Qué es la parte orgánica e institucional? Es en donde se ponen las instituciones, básicamente, los organismos del Estado, que hagan cumplir la parte declarativa. Entonces, si la parte declarativa dice que se dará el 30% del presupuesto de la educación, en la parte orgánica e institucional tiene que estar qué organismo y en qué forma van a dar el 30% de la educación. Por ejemplo, la Constitución que tenemos hoy en día, el problema que tiene es que la parte orgánica e institucional fue manipulada completamente por intereses de grupos de poder del momento. Lo que decía el doctor Mouye, no existen las privatizaciones, pero sí existen las concesiones, que es una forma encubierta de privatizar las cosas, porque te conceden para 20 años algo y al final te quedan 20 años explotando. Entonces, hay que cambiar lo que tiene que ver con la parte institucional. ¿Por qué los conflictos de hoy en día? ¿Por qué tenemos el fiscal que tenemos? ¿Por qué tenemos el contralor que tenemos? Porque la forma en que la Constitución establece para elegir las entidades de control son formas completamente maniatadas para que los partidos políticos pongan a estas personas. Recuerda lo que pasó con el fiscal Bucalón. Simplemente fue un fiscal puesto por un determinado partido político porque le convenía a sus intereses. Y después, cuando se tomó la fiscalía, se hizo todas las movilizaciones, la verdad se sacó a este señor, pero no se logró mucho porque se le puso a uno peor. ¿Y por qué? Porque quien decidía esto era el Congreso. Y el señor que está hoy en día, pues responde a los intereses de un partido político que votó en mayoría en el Congreso para que esté ahí. Lo mismo pasa con el contralor, lo mismo pasa con los vocales del Tribunal Superior Electoral, lo mismo pasa con los vocales del Tribunal Constitucional. Entonces, imagínense en el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia para controlar lo que es la constitucionalidad de un Estado, las reglas de juego de un país, que esté en manos... Y también lo mismo pasa con los vocales del Tribunal de la República. ¡Gracias! ¡Gracias!